Estamos celebrando 20 años, le pusimos a la exposición 20 años, 20 nombres. ¿Y qué hicimos? Cogimos obras de los artistas que son importantes y que fueron de pronto los primeros que nos dieron obras y los últimos que nos dieron obras porque sigue un poco la historia del museo, desde el año 96 al año 2016. Hay obras de Fernando Gotero, de Grau, de Obregón, de Norman Mejía, de Álvaro Barrios, El Sindicato, que es una pieza importantísima en nuestra colección. Así que tenemos 20 artistas importantísimos del arte colombiano y latinoamericano. Gracias por ver el video.